El Manchester United está considerando el fichaje de Marco Asensio porque han descartado el fichaje de Anthony ya que el Ajax pide demasiado y el United no está dispuesto a llegar a esa cantidad y esto lo habría informado Mundo Deportivo parece que irán a por el fichaje de Marco Asensio para esa posición veremos a ver si esta noticia acaba siendo cierta o no ya se ha relacionado al jugador en algunas ocasiones con el Manchester United y veremos a ver qué oferta acaban haciendo porque si viene un equipo como el United seguramente hay que pedirle bastante y yo si viene el United ha fichado a Asensio intentaría sacarle como mínimo unos 40 millones porque en la primera obviamente los van a pagar y estaban ofreciendo por Anthony si no me equivoco 65 o 70 millones una auténtica locura y yo creo que se puede pagar 40 por Asensio aunque finalice contrato en una temporada y ya digo que una venta de Asensio por 40 millones me parecería perfecta pero si se va Asensio yo si que creo que el Real Madrid necesita fichar un jugador en esa posición ¡Ahora no! Gracias por ver el video.